A esta altura de la semana, el agua ya no debería ser tema, pero continúan los problemas. Esta vez son las matrices que en el bosque no aguantaron la reposición del suministro. Tres roturas matinales dejaron a casi 200 hogares sin servicio. No sabemos tampoco dónde puede producirse, en qué sector y tampoco la magnitud. Aguas andinas otra vez dando explicaciones. Desde el domingo que la empresa española está enemistada con buena parte de los 30 municipios que enfrentaron 48 horas sin agua. Primero nos mandaron un mensaje a las 3.20 de la mañana. 3.20 de la mañana cuando el corte era a las 8, o sea la posibilidad de reaccionar era cero. El alcalde Carter acusa que Aguas andinas le puso un contenedor con 10.000 litros para 500.000 habitantes. Y fue el municipio el que debió contratar camiones aljibes y maquinaria por 50 millones de pesos para así evitar una crisis sanitaria. Hoy día una empresa que tiene retornos o utilidades de sobre el 20% sobre la inversión puede hacer un esfuerzo un poquito mejor que decir, mire, junten agua, vayan al camión y después que pasa la emergencia tengan la patudez y el descaro, es decir, no vamos a pagar ni uno. Hoy día la ley de concesiones es categórica. Si una empresa no es capaz de cumplir con su obligación, que en este caso es entregar un buen servicio, en donde hay un monopolio natural, esa empresa debe ser caducada. El cálculo de los municipios es que en conjunto destinaron mil millones de pesos a una emergencia de la cual también fueron víctimas. Hoy ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios interpusieron un reclamo. Nuestra ira como alcaldes porque finalmente somos nosotros los que ponemos la cara. Hoy día yo aún no puedo tener un servicio óptimo en el municipio porque no tenemos la fuerza del agua para que llegue a los segundos pisos. Entonces hoy día nosotros estamos afectados por esto. Es la tercera vez, nunca nos han devuelto la plata. Ellos cuando explican el fenómeno aluden a fuerza mayor, aluden cierto a casos fortuitos. Yo les quiero decir que el plan de contingencia no tiene que ver con fuerza mayor, el plan de contingencia no tiene que ver con la suerte o no la suerte, digamos lo que ocurrió, sino que el plan de contingencia debe estar mucho más acabado. La Superintendencia ya constató el colapso en los puntos de distribución e inició un sumario que en 30 días levantará cargos contra aguas andinas. Eliminamos la fase de emergencia, estamos pasando ahora a la fase de evaluación, a la fase de investigación. La caducidad de la concesión se puede dar si es que hay incumplimientos, por ejemplo, el plan de desarrollo, es decir, que no haga las inversiones que tienen comprometida. La ley no exige que aguas andinas compensa a sus clientes y como máxima sanción por las 48 horas sin agua podría pagar unos 500 millones de pesos.